¿Qué onda gente? Estamos en el episodio número 14 de... Digitalizados y como ven tenemos una nueva inquisición aquí Otro nuevo pedo, otro nuevo look Llamado el Blue Yeti Es como nos están escuchando ahorita mismo Esperemos que les esté gustando el audio Si no, pues volvemos al de 100 pesos, no hay pedo Se lo regalamos a un vagabundo Como quiera, sí, o sea, dependiendo de cómo salga este audio Es si movemos la configuración del Yeti Porque literalmente es plug and play Sí, pero ya es viejito Pero sigue sirviendo, o sea En los reviews que les hacen Hay de dos, o te dicen No, ya está muy viejo, no te lo compres O si estás iniciando, sí te conviene el Blue Yeti Porque lo demás está bien caro Entonces si vas iniciando y también haces algo Donde ocupes un buen audio, el Blue Yeti está chido Asequible En este momento lo tenemos en la configuración básicamente cero No le movemos a nada Está en seco, entonces pues ya saben Modo bidireccional O patrón de 8 Donde de estos dos lados me capta a mí a la izquierda Y era más a la derecha Y también tiene otros modos Pero aquí no es una review del micrófono Exactamente Entonces, ¿de qué es el tema de hoy? Sobre criptojuegos Que por si no sabían Tenemos un episodio ya El cual salió muy desgastado Debido al ataque de un metumano Llamado al Niñote Y pues lamentablemente Nada más pudimos rescatar como 15 minutos De ese clip Básica Terminó siendo un clip Terminó siendo un clip Y pues por eso hoy vamos a retomar el tema Aparte de que a la gente le estaba gustando el tema O sea, cualquier clip que sacábamos de Criptojuegos O sea, tocando el tema en otros podcasts Pum, iba para arriba Entonces al parecer hay mucho Como que morbo y curiosidad en ese tema Entonces, vea Yo de mi parte traigo Oportunidades que hay Este En los juegos de blockchain En los juegos de NFTs Este ¿Dónde los puedes encontrar? Porque encontré un marketplace Donde hay un chingo de juegos de blockchain Y ¿Cómo va a influir esto en el metaverso? ¿Tú qué traes? Los juegos Los juegos Entonces ¿Qué más, güey? Vamos a iniciar por Por los juegos ¿A ti? Porque a ti te gusta andarle metiendo mamada, güey Los juegos, güey Sí, el chingazo Los juegos Lo que la gente quiere, güey Dale ¿Te acuerdas de Fall Guys? Sí Costaba 200 pesos, güey Bueno Una vez un loco dijo, eh, güey ¿Y si podemos hacer dinero con Fall Guys? No Pues haciendo stream No, güey Lo copiamos a la ver Y creamos otro juego Que se llama Blancos Lo van a tener justamente aquí arribita Blancos Es básicamente el Fall Guys De cripto Y NFTs Ya saben que para cuando es un juego NFT Te lo veas con Metamask Debido a que tiene ahí un catálogo de NFTs En tu misma wallet Y bueno ¿Qué pasa con Blancos, güey? Cada monito O sea, tus monitos, güey Con lo que juegas Como en este caso el Fall Guys Ahí no podías editar el monillo Bueno, acá También Pero ese monillo Es un NFT Entonces La raza pues tiene sus monitos Y obviamente Con cualquier otro mercado de NFTs Se van intercambiando En cambio de barro Y todo este pedo Y así se va dando Todavía un Pues una idea, ¿no? De cómo se gana En este mundillo de Blancos Con K Se llama Blancos es el primer juego El Fall Guys El Fall Guys de NFTs Sí ¿Qué otros traes? También te traigo Mira, ¿cuál quieres, güey? ¿El Clash of Clans o el Farm Bill? Farm Bill El Farm Bill El Farm Bill Que ahorita les pongo el nombre Porque se me olvidó Viene siendo Pero es una red de ecosistemas De juegos De criptos ¿Cuál es la ventaja de este pedo? Que bueno Digamos que tú le metes A este criptojuego Que se parece a Farm Bill Pero Exactamente Lo que han hecho En este criptojuego Ya no está pegando Bueno Tienes otros Seis juegos De la mismo Ecosistema Pues El mismo token Que utilizan Fusiones los otros Entonces Para que deje de ser viable Jugarlo Tendrá que ser viable Jugar a todo el ecosistema Esa es como que Una ventaja que tiene este juego Que Si muere Tienes otros ¿Sabes? Menos que los tokens Todavía viven ¿Y Axie todavía está en auge? Axie ya está difícil Entrarle wey Está caro Sí Estaba viendo Hace poquito Pues sí dije que Estaba platicando de eso Entonces Al parecer Axie Se hizo como un tipo de Aparte de ser un Play to earn Se convirtió en un Play to Digo en un Pay to win Porque Básicamente hay varios Paquetes de Axie Y hay uno Como de 700 dólares Que es Si compras El de 700 dólares Este Es más probable que le ganes A los que compran Paquetes más chiquitos Entonces Es un pay to win Porque los de 700 Van a ganar muchas más Que los que compran Paquetes más baratos Y Si tienes dinero Conviene Axie Porque pues o sea Aparte de ser Los pioneritos Pues sigue Favoreciendo a la gente Con dinero También Crypto Blades Crypto Blades Se quedó un poquito Más olvidado Pero sigue Sigue estando en demanda Porque Bueno ahorita voy a decir El por qué Pero si o sea Axie y Crypto Blades Que fueron los juegos Que mencionamos En el primer podcast Que hicimos de video Todavía están Rifando Pero Es que como todo esto Es relativamente nuevo Pues tienen sus pros Y sus contras Y mucho riesgo todavía O sea los juegos son Inversiones todavía Porque Casi todos son Que tienes que iniciar Con capital Hay muy poquitos Donde no puedes iniciar Hay uno Que es de De carros De carreras No me acuerdo Como se llamaba Pero ese va a ser Free to play Play to earn Y Creo que lleva poquito Unas semanas que salió Ok Te voy a mandar el número Para que lo pongas En el video de YouTube Y ¿Qué otro juego tú tienes? Mil 4 Ah Mil 4 Ese sí lo probamos Mil 4 Ese lo probamos De experiencia propia Lleganía al 20 Bueno ¿Qué pasa con Mil 4? Existe una moneda Que la puedes empezar a minar Literalmente El mono va y mina Una Un ore pues De este token Llamado Draco Pero es hasta el nivel 40 Ponle que llegas a nivel 20 Porque literalmente Se juega solo wey Nada más era ponerle Que correr y ya Llega solo el mono Tiene un modo automático Ajá Al nivel 20 llegas Como en 6 horas wey O sea Y ponle que en medio día Ya llegas al 40 Y ya puedes empezar A ganar el Draco ¿Qué pasó con Mil 4 wey? La gente empezó O sea Empezó a crearte Multicuentas Y eso hizo que el Draco Bajara su valor pues Porque la gente Ya no lo podía captar De la misma manera ¿Sabes? Una persona tiene 8 cuentas En Mil 4 Y pues Empieza a ganar un montón Mil 4 mandó Un aviso Y luego ya se pusieron En aquel entonces De como 4 días Cartas en el asunto De a ver Cómo lo hacen Para banearlos Ya sea banear Por medio de IP Que ya para cambiarte El IP pues Un pequeño pedo ¿No? Nada más para jugar un juego Digo que nadie lo haría En su sano juicio Que tampoco es tan difícil Pero De hecho si no es difícil Nomás te descargas Unos cuantos programas Y ya te estás En un IP en Canadá Yo eso hice para Instalar el HBO Maxi Cuando lo quería ver Y todavía no salí En Latinoamérica Solamente te descargas Un programita Ni siquiera una aplicación Una extensión Y listo Ya saben a quién demandar Por si su cuenta de HBO Fue robada Pero bueno No pues no robas El otro peo de Mir 4 Era que te fregaba Muchos recursos de la PC Ah si O sea No es mentira Te lo descargas Juegas unas tres horitas Seis Y ya después Todo va lento No sé a qué sea Pero la mayoría De juegos criptos Hacen eso Porque todavía No están optimizados Y aparte También Mir 4 Se pasa Se pasa Porque Te lo descargas Y luego cuando lo abres Te dice Bueno tenemos que poner Un parche Pesa 5 GB Este pues Lo quieres descargar Y pues si lo quieres jugar Pues de nuevo lo tienes que descargar Entonces Pues lo descargas Juegas tantito Y a partir de eso Un día O el mismo día Que lo descargas Empieza a bajar el rendimiento De tu computadora Es por la optimización Es como Es que es para celular Wey Si Si o sea Te lo puedes buscar ahorita En el Android Y sale ahí Mir 4 No pero es diferente Programación O sea no tiene nada que ver eso Es Yo creo que Porque O sea Los juegos No son totalmente Descentralizados Porque los servidores Tienen que estar En la nube Ya sea en un Amazon Web Services O así No pueden estar en la blockchain Porque la blockchain No está hecha para eso Hay una buena oportunidad De ahí Pero entonces Yo creo que Como la blockchain No está hecha para eso Este Y los Los servidores de la nube No sé si Están hechos para eso Yo supongo que sí Pues entonces A lo mejor hay un tipo De incompatibilidad A lo mejor Falta desarrollar Un tipo de tecnología Que haga que se optimicen Porque si no Si van muy lentos Esas cosas ¿Qué otro juego tienes? Uno que era Clash of Kingdoms Creo que se llamaba Que es como un Clash of Clans Sí verdad Sí Clash of Clans Es que tienen como 15 juegos Esos güeyes Pero sí Clash of Clans Es el que es el que tienes Tu aldeita Y vas ahí poniendo Todo el pedo ¿Qué pasa? Según se puede jugar En la computadora Parece que estoy diciendo Puros juegos con errores Güey Top 3 juegos Que no tienes que jugar ¿Verdad? Según se puede jugar Por computadora Pero no carga Te pone en la pantalla Donde están las dos marcas O sea Quien lo produjo Y otro vato Que nadie lo conoce Y ahí se queda en blanco Y eso fue hace dos días Y ese sí es un Juegos que no habrías de jugar ¿Verdad? Pero pues ya ni modo Sí Todas las críticas También si te vas a la Play Store No existe en App Store Ajá Y puedes revisar las reseñas Y todo es Malo Malo Todos son malos Pero mal pedo Así que Güey Había gente que hasta le metió dinero Güey No sé cómo Le metió dinero Y que nunca les llegó 10 euros me acuerdo Se lo robaron a Picolin 314 10 euros Güey O sea ¿Tú crees güey? ¿Sabes lo que pasa una persona Por 10 euros? Meterte a jugar Clash of Kingdoms Meterte a jugar Clash of Clans Güey Es por eso O sea Imagínate Con la competencia Mal pedo Hay un juego Que no tenga errores Que encontraras ¿Que no tenga errores? Ajá Ah bueno Más bien que Esté decente Porque ahorita Que yo sepa Todo estar en fallos ¿El que se parecía a Magic? Ajá ¿El que se parecía? Sí El que de cartitas ¿Quién sabe qué? Of Gods Ese mero Es que ya se lleva un montón Ya tiene más de 7 millones de descargas Sí Es como un Magic Digital De cripto Cartitas Que básicamente Son esa temática medieval De elfos y la madre Yo sé Esto del pedo ¿Pero cuál es el Es literalmente Igual el mismo método De jugar que Magic? ¿O es otro diferente Tipo un Monopoly O algo así? No o sea Las cartas Son las cartas Que le cambian el nombre Le meten una que otra mecánica Pues sí Porque obviamente No van a plagiar Todo el juego ¿Verdad? Estaría muy cool Es como los de Clash of Kingdom Pero pues se le cambian De que en vez de elfo Le ponen duende Pero sí Pero sigue siendo El mismo modo De que Ah el mismo modo de juego Ajá Es como el Dota y el LoL El mismo modo güey Diferentes monos Diferente nombre Diferente diseño Más o menos El diseño Bueno El Magic está chido Yo si lo quiero jugar Lo vamos a comprar Uno para probarlo ¿En vida real o...? Pues es en vida real Según yo no hay Magic Digital Es como jueguitos de mesa Yo pensé que sabías Que si hay de Yu-Gi-Oh! En Digital ¿De Yu-Gi-Oh! Sí Pero es un montón Pensé como 20 gigas Pero sí hay ¿Tienes más juegos Que hayas investigado? Porque yo estaba viendo Que serían demasiados El de las plantas güey Ah Plants vs un death ¿Cómo olvidar? Muy cabrón muy cabrón ahí güey Que bueno Para que la gente entienda Dentro del jueguito Hay algo que se llama LE LLE dentro del jueguito Se usa para comprar Las cosas dentro del juego Ya sea el agua Para regar las plantas O las mismas semillas De las plantas Luego está la token Llamada P-U-V Que dice Ahí fijan son las siglas Plantas vs un death P-U-V-U Ajá Cierto Gracias por corregirme güey Sí Bueno la ¿Cómo se llama la moneda del juego? LLE LLE es como Los pavos en Fortnite Los diamantes De Free Fire Un ejemplo Para no complicar todo Demon Sí Y eso se podía cambiar O sea La moneda del juego Se podía transformar Al token Que es lo que vale Sí Entonces Pero Había dos maneras De ganarlo El convirtiendo su moneda Al token Que es la criptomoneda Por así decirlo O vendiendo las plantas O vendiendo las plantas Que a fin de cuentas Ambas cosas Vendrían siendo pasar Por el mismo proceso De nada más la conversión Pero habían caminos diferentes A conseguir esto Había plantas Que también te stackeaban Las monedas del juego La LLE Y luego lo que me va a hacer El PBU Digo el PBU Entonces güey Que hizo Plantas vs Undead Dijo Eh güey Se están pasando Porque en ese entonces Estaba 22 dólares güey Un PBU Un P-V-U Estaba 22 dólares güey Hay un video en YouTube Que lo vimos Lo explicó muy bien El chavo ganaba Dos mil seiscientos dólares A la semana A la semana Nada más con eso Y porque tenía cinco cuentas Ajá Tenía cinco cuentas Bueno Si lo dices Sigue siendo un montón Güey Sí Entonces 3236 Cada uno En México como Seis mil pesos o más Seis mil picacho güey Seis mil siete mil pesos Pero sigue siendo un montón güey Para nada más andar jugando Un juguito de plantas Que lo tienes que checar Cada tres días güey Y su inversión Y su inversión había sido De unos Catorce Por dos Pone que para todas las cuentas Se gastó unos mil dólares güey Porque eran cinco cuentas 22 pesos Ajá Pero todo lo que le estaba generando A una semana ya lo recuperó güey Ah sí Pues 20 mil pesos Y en una semanita Ya está ganando el doble En aquel entonces Cuando el token Estaba 22 bolas 22 baros gringos Pero luego lo bajaron a tres ¿Por qué pasó esto? Bueno Antes se ocupó una mínima cantidad De LE Que era una moneda Dentro del juego Para pasarlos al token Ya que cuesta dinerito de verdad Pero ahora Son 500 LE Por uno del token Lo que quiere el juego Es que la gente Se crea Pues se convierte En agricultores de Xochimilco Y empiece a plantar Un chingo de plantas güey Venderlas Y de esto empezar a generar Las ganancias Para ya no hacer Esa cosa de nada más Dejar las plantas ahí tiradas Que te generen Y de ahí pasarlo dinero Porque ya no conviene Ahora Ganas más Vendiendo las plantas Que nada más Teniéndolas ahí Rumbadas generando Yo ahora sí que Vendiendo el NFT De la planta Miren que yo sí Quería jugar el Plants Versus Undead Pero nos intentamos Registrar También te pedía Conectar tu wallet De Metamask Pero la página Hay que decir Llena de errores Sus botones Estaba mal hecho El HTML Sí Todo estaba desvinculado Literalmente era como Poner un diseño ahí Infuncional No te podía registrar Porque no tenía Funcionalidad La página De registro Su página principal Sí Pero su página De registro No tenía funcionalidad Era como un dibujo Entonces pues no No pudimos No pudimos aprovechar Que estaba a 3 dólares Este huevo Queríamos entrar La neta Eso fue hace 3 días 2 no sé No sé Más o menos Pero pues no Para cuando lo vean Capaz Ya se puede No creo que en una semana No lo vayan a arreglar Es un chingo de tiempo Esperemos que lo arregle Para cuando ya salga Este episodio Imagínense que cuando lo arreglan Ya 15 dólares Nada más por el puro arreglo Pues que sí Si no Es que Si lo arreglan Pues ya puede entrar más gente Si entra más gente La moneda Probablemente Si suba Pero no bajó por eso Bajó por el cambio Del LE Ah sí Pero la gente se paniqueó No va a volver a subir Si no tiene jugadores También Ajá Lamentablemente ¿Tienes algún otro juego? Hasta el momento No se me ocurre Ningún otro Eh No no Fíjate que no Había otro que querían Que querían sacar Llamado Big Time Que era como un tipo De combinación Entre Fortnite Apex Y ciertos gráficos Del Paladins Güey Que te fijas Sigue siendo la misma temática De un montón de cabrones Dándose balazos Y que Ah Algo muy innovador Güey Se va a cerrar el mapa No es decir Tú alguna vez En un videojuego Viste eso Es muy innovador Güey Tiene un mapa circular Y se va cerrando Con 100 vatos Que se agarran a golpes A mí me sorprende mucho La cantidad de las personas Que agarran un vato Yo que sé Un caballero Con ojos rojos y cuernos Qué novedad de campeón ¿Verdad? Le ponen Guillermo Y le ponen A que se haya Un de este Que se va cerrando Y va a ser NFT Todavía no está disponible De hecho Nos registramos Güey Bueno Me registré Con nosotros Oh En el de este de creadores Pues hay muchísimos juegos Aparte de esos Pero esos son como que Bueno Los que investigamos De los más populares Pero en sí Ahorita los juegos NFT Están subiendo demasiado 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 De hecho De los temas que yo tengo Es un marketplace Que también puede Se puede decir Que es como un tipo De aceleradora Para este Proyectos de juegos Con blockchain Que se llama Seedify Seed de semida Y fey de fey griega Seedify Bueno lo que hace Es que Es más Aquí tengo tal cual Su presentación Mejor les leo Como ellos se describen Miren Literalmente dice ¿Qué es Seedify? Y Seedify dice A través de la revolución De jugar para ganar O sea el play to earn Pues básicamente Que ya está comenzando Una revolución Y la madre Y que ellos Lo que hacen Es que Cultivan a los jueguitos Hace cuenta Tú tienes un proyecto Y puedes postular Ahí tu proyecto De tu juego Entonces Ellos Suponiendo que te aceptan Lo que hacen Es como que incuban Tu juego Lo ponen en su marketplace Te van generando comunidad Y comunidad Te mandan usuarios Jugadores Para que el juego Vaya creciendo Y así crecer El ecosistema De juegos De cripto Es como No sé si ganan Creo que es puro Molar arte Como Como un pase De Xbox ¿Cómo? Que Tú entras Con un cachito Y puedes ver Un montón de cosas ¿O no? Pues no ocupas Pagar nada O sea Es como Amazon Tú puedes ir Y entrar Pero gratis Bueno Gratis Ver todo Porque ya si vas a entrar A los juegos Hay varios que pues Ocupas meter capital De inicio Para poder jugar Pero el punto Es que Es una oportunidad Bien cabrona Para todos O sea Si tú quieres Lanzar tu juego Ahí hay una oportunidad Enorme Porque ahorita No hay ningún O sea Ningún buen juego Cripto La mera verdad O sea No hay el Fortnite Del LOL El Free Fire De los juegos Criptos No Todavía no llega Son puros jueguitos Caca Intentando Lograr Convertirse En el League of Legends En el Fortnite En el Free Fire En el Minecraft En el Minecraft De los juegos Cripto Pero de momento Nadie lo ha logrado Y eso es lo chido De esos juegos Porque o sea Los jugadores Pueden O sea Pueden empezar a jugar Tratando de invertir Lo menos posible Pero confiando En que uno de esos juegos Puede llegar a convertirse En el nuevo Minecraft O en el nuevo LOL O en el nuevo Fortnite Lo que sea El punto De todo esto Es que va a haber Oportunidad de negocio Para los que quieran Armar un juego Cripto Y va a haber Nuevas oportunidades De empleo Para desarrolladores De videojuegos Y desarrolladores De blockchain Porque ahora Se van a ocupar Desarrolladores De videojuegos Y de blockchain ¿Por qué? Porque los jueguitos Ya no van a ser De ocio O sea Ya van a ser Un negocio Va a ser Un estilo de vida Ya no es un ocio Es un negocio Muy buena rica Para el clip Los videojuegos Ya no son un ocio Son un negocio Exacto Así que ya sabes Si tú tienes un juego Que estás desarrollando Y quieres que yo Que sea O sea Imagínate que tal vez Alguien Porque se los des Antes que otros Una exclusiva Te los pongan En su tiktok Digo Tal vez alguien Haga eso Sí Y El La cosa Es que Ay Se me fue Lo que iba a decir Lo del marketplace No Momento Momento pensar Momento pensar Ah Ya sabes tu madre Sí No sé Se acabó Cuando ya dije Que alguien Ahí vaya a hacer el corte Ah Ok ¿Qué iba a decir Por eso se Tantas Más tarde La edición Lo tenía ahorita Pero cuando Dijiste a alguien Estaba diciendo Que es una Superoportunidad De que Ah sí Que quien Haya creado Algo chido Ah sí La cosa Es que Los desarrolladores De blockchain Y de videojuegos Pues ahora Van a tener Más demanda Ahorita se demandan Porque los juegos Siempre han estado Homenaje Desde siempre A ser humano Le ha gustado Pues divertirse Pero antes Los voces No sé Todos 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 En algún momento Hemos gastado Dinero en un juego Todos Y el que diga Que no Es porque no ha jugado O porque De plano Es muy inteligente O muy humilde O muy humilde Sí También hay que respetar A la gente humilde Tú les acabo de decir Inteligentes Pero Es como la pobreza Radica mucho Con la buena obra De la gente Y su inteligencia ¿Verdad? No hay que romantizar eso No hay que ser Como este pinche White Sican El punto es que O sea Antes gastabas dinero Y que Te comprabas un skin De un monito Y ya Hasta ahí Pues que Ni siquiera te servía Para jugar mejor ¿Sabes? Nomás Es como que Tu pura satisfacción De verte diferente A los demás Ahora Eso De comprar skins De comprar accesorios De comprar nuevas cosas Para tu personaje Pues ahora sí Te va a servir Porque estás creando Un NFT Haciéndolo cada vez Más único Cada vez más Valioso Entonces eso Te va a poder dar Dinero Después El dinero que tú Le metas al juego Si te va a dar Un retorno de inversión No como antes O sea Imagínate Que la gente Que va bien avanzada En juegos tipo LOL O sea Que ya le compró Un personaje Ya es maestría A nivel Un millón O sea Un ejemplo Este Es su personaje Fue un NFT O sea Siempre va a haber Coleccionistas Buscando ese Como que Especimen raro Y así En más juegos Ahorita Quién sabe Si las compañías Tipo Riot Games O Epic Games Vayan a Tratar de hacer Juegos NFT O mover juegos Que ya tienen En NFT Pero pues Ahora el futuro De los juegos Es no solamente Ocio Es un negocio Y una forma De ganar Y vivir O sea Es increíble Pero ahora Jugando Fíjate que Ya que hablas De vivir Justamente hoy En la mañana Me tope un tiktok De un vato Bueno la neta Sería de 40 Vato decía Que tenía 30 Y de que Y de que le tiraban Hate en los comentarios Porque el vato Vivía con sus padres A los 30 años Y el vato dice No pues yo sigo Con mis padres Pues si ellos Me quieren Yo los quiero Que tiene Yo tengo Mi propia empresa Yo gano Con criptomonedas Y si Gasto mi tiempo Jugando al Apex Al Fortnite Y hacía Muchos jueguitos Pero A eso me refiero O sea El vato decía Que no hacía El más mínimo Esfuerzo Para vivir Pero vivía Pues del mundo Cripto Omitiendo La parte Que hay con sus padres No sabemos sus razones Tal vez le gusta mucho Tampoco hay que decir Que es un objeto Cada quien Decía cómo vivir Capaz sus papás No tienen piernas Los tiene que ayudar No sabe las situaciones De cada quien Entonces pues Aquí el punto Es que esa personita Vive del mundo Cripto Y viene a gusto Pasa todo el día jugando Y saque muchos Que están viendo esta madre Han que estar todo el día Rascándose los juegos Jugando Y generando dinero Allá al ladito Y lo más Absurdo O raro Es que Es posible O sea Y lo mejor De todo Es que Como apenas Está iniciando Es la mejor oportunidad Para todos Para entrar Y probar nuevos juegos Porque O sea Después Va a ser A lo mejor Un mercado muy competido Pero de momento Como dijimos En podcasts anteriores Es de nicho Y literalmente Si estás escuchando esto Es Es fortuna Para ti Cabrón O sea Si lo aprovechas bien Y empiezas Inteligentemente A entrar a juegos Cripto O hacer tu propio Juego Cripto O sea Te va a ir Bien Si juegas tus cartas Bien Si no También tienes que recordar Que hay mucho riesgo Porque todos los juegos Son nuevos Ya ves todos los ejemplos Que vimos Casi todos traen fallas Si no es que todos Y al final de cuentas Tiene un poquito De azar Esto Si Porque También depende mucho Del esfuerzo De los desarrolladores Y si los desarrolladores De plano Ya no tienen Incentivos Para seguir Pues el juego Se acaba Y ya Perdiste tu inversión Pero que es la vida Sin riesgo Exactamente No es nada 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 cabrón Y para la gente Que quiere tomar riesgos Aquí está arriba O acá abajo Depende en que plataforma Lo estén viendo Está el Discord Que ahí queremos Que se forme más La comunidad De ahí luego Los dispersamos Pero el chiste Es el Discord O el Beacons No sé cuál Vayamos a poner Si está Clip Lo están viendo En TikTok El Discord Está arriba En el perfil Y si lo están viendo En cualquier otra Está en el Beacons En alguna parte Pero el punto es que En el grupo de Discord Compartir todo 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 De blockchain Crear la comunidad Blockchain ¿Por qué? Porque es el futuro Y ahora lo estás viendo Y estás a punto de entrar O sea Es el mejor momento Para entrar Y aprender a esto Porque Si entras más después Todavía hay oportunidad Pero va a ser más difícil Mejor ahorita que es Fácil Porque apenas O sea Es mucho desconocimiento Y cuando hay desconocimiento Es cuando hay oportunidad A los 100 integrantes Vamos a rifar un queso Oaxaca Solamente para gente De la República Mexicana Pero se va a rifar Un queso Oaxaca Sí A los 500 ¿Qué vamos a rifar? La vaca No mames No Eso es a los 5 mil Piénsalo La leche Una calceta Una calceta Con el logo Con el logo El logo nuevo Que no lo han visto El logo anime El chidote Ese mero Pero nada más una Para que resalte más Imagínate ver un güey Con dos calcetas Todo el tiempo ves un güey Con dos calcetas ¿Cuándo has visto un güey Con una calceta? Nada más Nada más ¿Qué le vas a ver primero? Que trae una calceta Porque la gente es ojete Se fijan tus errores Entre botas Pues ahí se su pedo ¿Para qué chingado se la puso? Sí Tanto grandes Como Facebook Tanto como chiquitas Como las que están incubando El Cedify Están tratando de crear El metaverso Y hay varios proyectos Relacionados Como Decentraland Tierra 2 Cosas así Pero lo más potente Es el de Mark Zuckerberg Que quiere hacer Principalmente porque tiene Casi dinero infinito Para fundear eso Y el punto es Que él quiere hacer Algo tipo Rayplayer 1 Y estaría interesante Porque O sea Imagina que él es el que Hace el metaverso Sigue habiendo oportunidad Para la gente Porque ahora los juegos Criptos Serían en realidad Virtual Igual el avatar Que tú estés Construyendo Y los accesorios Se pueden vender Como NFT O sea Sería una economía Virtual Digital Y estaría bien Pasado O sea Por decir Un ejemplo Si tú No sé Imagínate que tu personaje Tiene una playera Cada vez en Chile La única que hay En todo el juego Y como tu personaje Es pues un NFT Porque estás en cripto Pues la playera La puedes subostar Y o sea Básicamente Por vivir en otro mundo Por así decir Y estar jugando todavía Puedes vivir No sé Que tanta complicación Traiga a la economía Actual Pero va a ser Un cambio social Muy radical Cuando sigue Tal vez se ocupen Décadas A lo mejor Unas dos o tres Pero el punto Es que Está sucediendo Se está planeando Y es como Momento histórico De Pues de nuestro siglo Y todo eso Porque o sea Crear otro mundo A partir de tecnología Que nos da nuestro mundo Es como que Se está viniendo La simulación Sí Es como Este pedo es falso Sí Es como Si hay estas teorías De quien nos dice Que nosotros No somos Un tipo de Realidad virtual Creada por Una civilización Que también fue Una realidad virtual Creada por una civilización Y así sucesivamente Con el capítulo De Ricky y Morty Que la batería Del carro de Rick Es un universo entero Sí Y así se van De que La batería Deja de funcionar Porque resulta Que el universo Descubrió Cómo hacer energía limpia Porque Pasa que Adentro del universo De la batería de Rick Había un güey O sea Todo el universo Funcionaba En base a otra batería De otro universo Y ahí se fueron güey Entonces el primer universo Descubrió Cómo hacer energía limpia Y a raíz de esto Todos se apagaron pues Porque empezó a funcionar De acuerdo a su propia energía güey Y ya de que llega Rick Su salud era Pues hacer así güey Está medio entretenido No Se ponen las antenitas Y mató al científico Más Chingón de todos ellos güey Y ya volvió a funcionar Su batería Sí Hay teorías de eso Quien sabe si sea real Hay buenos fundamentos Pero tampoco los suficientes Entonces Hay que aprovechar Que estamos en un buen momento Por lo menos De lo que consideramos real Y pues ya sabes El Discord está ahí arriba Y abajo En alguna parte Dejaremos el link Tú te ves güey A los 30 años Jugando a esa madre A los 30 Bueno Dos décadas A los 38 años güey Jugando a esa madre Pues si ya está Sí Adelante Hay que aprovechar Estaría chido Sí Solamente que Que tampoco sea como Un Rayplayer One Porque El mundo real Pues estaba Jodido O sea Literalmente Ellos lo hacían Para escapar de su realidad Casi casi Si nosotros lo hacemos Pues o sea Es como Dejar morir un mundo Para vivir en otro Que solamente nosotros Le damos el sentido De realidad O sea Pues no Tampoco es el punto Es que es lo mismo güey O sea Sí está fuerte Y como último tema Que es algo que Sí se está construyendo Ahorita Pero que nomás Voy a dar un inicio Porque esto va a meritar Un podcast entero Es La versión 3.0 De toda la web Toda Toda Es un término Que se Que se inició De hace ya Tiempo Toda Es que Hay la web 1.0 La 2.0 Y ahorita Se está creando La 3.0 Y básicamente Está usando Todas las tecnologías Cripto Va a ser una web Descentralizada Donde la gente Va a querer Mantener su privacidad Controlar Todos sus datos Este No dejarlos En manos de corporaciones Tipo Google Facebook Entonces Se están Encaminando allá Donde los NFTs Van a ser un recurso O sea Demasiado preciado Porque ahorita Son como puro arte Puros coleccionables Pero puede tener Más utilidades Y aparte Pues La conciencia De las personas Como dije De la privacidad Manejar tus datos Hacerte responsable Y no darle Como que la responsabilidad A una corporación Que ni conoces Este Es lo que se busca Aparte De que el internet Siempre se pensó En que fuera Descentralizado Pero se fue Centralizando Porque al final De cuentas El ser humano Siempre ha querido eso O sea Dinero Dinero Bueno Al constructo social Que nosotros hicimos Pero el objetivo Del internet Es que fuera libre Para todos Gratis Accesible Y eso es lo que La web 3.0 Está construyendo Entonces Lo mismo El Discord Ahí está Es momento De darle duro A la web 3.0 ¿Por qué? Porque volvemos A lo mismo Es el El presente Y el futuro Y nada más Tengo que decir Eso lo vamos a tocar En otro podcast Pero entero Ahorita nada más Como que la entro Tienes algo que decirle Para la gente Ah sí Sí, sí Bueno Antes de decirle A la gente Pero tenemos que decir Nos sigue Nos sigue Amazon Prime Ajá A Marcos Santos Le gustó su clip Muy bien ¿Qué más? El Mago Brujo También nos sigue Ajá Nos sigue ya El Lauer El abogado Ajá Un abogado Hay un vato Que nos invitó Una colaboración Una colaboración Nunca respondió Ni pedo Sí, sí Esto lo voy a clipificar Para que lo veas Ahí nos dices ¿Qué onda? Y Leónidas Leónidas Es el que El más bien en Instagram Un saludito Ah, y el primer hater Ah, Jair Jair El primer hater Él literalmente nos dijo Que quería ser el primer hater Así que bueno Es el primer hater Su privilegio para él Ser el primer hater De digitalizados Muy bien Es que Leónidas Es el primer fan No, o sea Es no para ver uno Sí Tiene que haber La polarización El bueno y el malo Exacto Ah, y pues para la gente Para que se animen Pues que, mírame O sea, el futuro está Siendo construido en blockchain La gente No tiene mucho conocimiento de eso Esto es algo de nicho Si estás escuchando este clip Este podcast El video Este Pues o sea Ahí sí que no tienes Como que excusa Para no entrar a la comunidad O sea El punto es aprender Todos de todos Traer a los mejores De los mejores Para que nos puedan enseñar A todos nosotros Y Y así Pero o sea Literalmente vas Le picas Al Beacons Le das Me quiero unir a la comunidad blockchain Que va a construir el futuro Le picas a eso Y aceptas la invitación Del grupo de Discord Y listo Para ser parte de Facilito Facilito Clic 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 Ya Y ya No es tanto pedo Ya perro Si estás viendo este pedo Ponte a estudiar Acá de blockchain Te metes al Discord Stop un clip Y ya wey Ganas dinero Lo decías aplicaciones Mis huevos Blockchain wey Como decías aplicaciones No ganas Te tardas más En el tiempo que te gastas Estas aplicaciones Lo sé Porque lo he visto Te terminas pues ¿Cuánto? 20 dólares wey Para 3 meses wey Si Puede ser También O sea El punto es traer Los mejores de los mejores Como dije Hacerlo accesible Porque está viendo Que toda la educación De blockchain Está carísima O sea Ponle que Una capacitación Para desarrollar En Ethereum Te cuesta alrededor De 14 mil pesos Entonces el punto es Nosotros se lo damos gratis Wey Y en ese Y el punto es Hacerlo lo más accesible Posible Para que puedas Empezar a crear El futuro Y nada más que decirle A la gente Nada más que decir ¿Tú? Ya sabes wey Un pequeño recuento Educación gratis Se van a ahorrar 14 mil bolas wey O sea Es un chingo de baro Métase el disco Parece que estamos Cromándole el rifle Pero la neta Se ocupa Porque ya iba a empezar A subir todo el pedo Y nada más que decir Tendremos con los temas El día de hoy Yo que pues Ya estamos bien Si Estamos bien Me a gusto la verdad Si hasta el perro dice Ya Ya El señor de la lavadora En la terraza También se está quejando Y pues bueno Ah si No sé si la notaron Está muy Un pequeño cambio Si porque empezó A llover Llovió como 3 segundos Pero ya Habíamos metido todo aquí Entonces pues No hay escenografía Lo bueno Es que aquí hay luz Ajá Y pues nada más que decir Nos vamos a ver En el episodio 15 Llegamos por el Casi al 20 Al 20 Cuando vamos a cambiar A Nueva York De ciudad Y un adelanto De lo que va a ser El próximo episodio Que ya ya sé De qué hablar Porque lo está viendo Nosotros también Tenemos un episodio De e-commerce Ajá Que también valió madre Entonces queremos Rescatar ese episodio Trayéndole nuevas cosas Que pues están Como que saliendo Entonces el próximo episodio Va a ser dedicado A e-commerce Porque siempre le damos O sea Tipo ideas Para conseguir trabajo Ahora vamos a darle Foco a los que ya tienen Su negocio Ajá Sí Y pues eso vamos a hablar El próximo podcast Y si todo sale bien Durante esta semana Bueno durante estas dos semanas Exactamente Van a haber aún más novedades No solamente el tema Probablemente haya Evidencia De que eso funciona Sí Y si no Pues con la evidencia Que tenemos Pues ya les damos Todas las ideas Y pues nada que decir Nos vemos en el próximo episodio Chao Chao No lo ching con todo esto no, no, no